Bueno, Tijuana es una ciudad rica en historia, por todos sus personajes y personajes que le han dado significado a esta ciudad. Gente como ustedes, que cada jueves o en otros eventos hemos compartido momentos, pues creo que compartimos algo común hoy, esta noche. Esta noche presentamos por primera vez un video o un documental sobre un espacio emblemático de una de las colores más antiguas de la ciudad, que es la Colonia Libertal. La Escuela de Misiones de Carranza, como todos los presentes y todos los tijuanenses, es una escuela muy importante y con mucha tradición educativa. Bueno, este proyecto, este documental, no hubiera sido posible sin cinco hermosas mujeres, que aquí nos acompañan nada más tres, dos no pudieron venir, pero nos acompaña la hermosa mujer, Celia Galván, que nos va a dar un aplauso, por favor. Por supuesto, también nos opone celosa la hermosita. También, la señora hermosa, la hermosita. Las presento a ellas primero porque con ellas hemos compartido muchos momentos desde 2008 que las conozco y que las conocemos, bueno, yo personalmente las conozco desde 2008 y ha sido una entrañable relación que se convirtió en una amistad muy importante, sabrosa y sobre todo motivante para seguir divulgando la historia de esta gran ciudad. Y si no ha sido por estas dos damas que me acompañan aquí, no hubiera conocido a otra hermosa mujer, Raquel Brice. Un fuerte aplauso por favor.